Desde el martes los trabajadores del sindicato del Unimac de Feria Pinto se encuentran en huelga legal, ello debido a diversas demandas que mantienen con su empleador, principalmente por reajustes salariales. Porque no hemos llegado a acuerdo con la empresa donde estamos solicitando reajuste, bono de colación, movilización y un bono de productividad. Además de eso le estamos exigiendo a la empresa que reconozca a siete socios que fueron impugnados y que pertenecen a la misma empresa pero que están en otros locales. Claramente la parada de la empresa está ofreciendo migaja respecto a las grandes ganancias que hoy día que tiene esta empresa que es Unimac, que es una cadena de supermercados a nivel nacional. Los trabajadores además no se sienten valorados al estar trabajando durante toda la pandemia con todos los riesgos y esfuerzos que ello conlleva. No reconoce la labor que tienen hoy día los trabajadores que es fundamental, sobre todo en una pandemia que se ha venido desarrollando desde marzo y donde nosotros hemos sido primera línea y hemos estado firmes aquí poniendo el hombro con los trabajadores y las trabajadoras. Y hoy día que venimos nosotros a exigir que se nos reconozca nuestro trabajo, la empresa nos cierra la puerta y no quiere ni entregarle ni un reajuste ni aumentar la locomoción ni la colación. Andrea Riffo, secretaria del Sindicato de Trabajadores, señaló que nadie de la Seremi o Dirección del Trabajo se han acercado a ellos, no contando con ningún tipo de apoyo para sus demandas en contra de una empresa propiedad de uno de los cuatro hombres más ricos del país, según afirma. A nosotros no ha llegado nadie, aquí no ha llegado el Seremi del Trabajo, no ha llegado el Director General del Trabajo Claudio Pérez ni Patricio Sáenz. Aquí nosotros estamos solos, solos en el sentido que nadie de la Comisión de Trabajo ha venido. Aquí nosotros estamos con los compañeros, las compañeras, con los vecinos, las vecinas de la Feria Pinto que han sido un apoyo fundamental para nosotros, pero el resto se ha hecho oído sordo a nuestro petitorio y aquí apoyar a los trabajadores y a los trabajadores que hoy en día realmente necesitamos que tengamos sueldos dignos y un buen reconocimiento. En tanto, Sandra Marín, presidenta de la ANEF en la Araucanía, llegó a este lugar para apoyar las demandas de los trabajadores en huelga, afirmando que solo exigen lo que corresponde. Cuando aquí los únicos que están bien son los empresarios, se niegan a negociar y aquí no se están pidiendo, no se pide, se exige. Eso es lo primero que tenemos que aprender los trabajadores y trabajadoras. Nosotros no pedimos limosna, exigimos, este supermercado no ha bajado sus cortinas, han estado trabajando en los tiempos más difíciles. Sin embargo, ahora se les niega la posibilidad. Somos testigos del menosprecio de los empresarios, del dueño de Unimar frente a la clase trabajadora. Las representantes del sindicato señalaron además que actualmente, de 90 empleados del supermercado, solo 10 se encuentran atendiendo, integrantes de otros sindicatos, supliendo la labor de todos los demás. Lo que señalan es una clara explotación y abuso de la empresa hacia sus compañeros. ¡Sindicato Pinto 72! ¡Unidad y fuerza obrera!